La ejecución presupuestaria de la CID de 4.686.832.285 lempiras ha sido ejecutada en un 57% hasta el mes de junio del 2024, en programas como Caminos Productivos, Interconexión Municipal, Edificaciones Públicas, entre otras. Estos programas nos permiten crear proyectos de impacto como Carreteras Resilientes, con un presupuesto por arriba de los 600 millones, generando más de 5.000 empleos directos e indirectos, beneficiando a más de 4.000 personas. Libramiento Carretera CA5 Sur, mejorando las condiciones de los niveles de servicio y capacidad en esta vía, con un presupuesto de ejecución por arriba de los 44 millones. Libramiento Occidente, permitirá reducir costos y tiempos para el transporte de carga desde Puerto Cortés, hacia las fronteras de Agua Caliente y El Florido con Guatemala, y El Poi con El País del Salvador, con un presupuesto de más de los 101 millones. Anillo Agrícola, mejorando la conexión entre las zonas agrícolas y las zonas urbanas, potenciando el desarrollo comercial, productivo y la inversión local en la región centro-oriental. Construcción de Hospitales, en este primer semestre, inició la construcción de los hospitales de Sanamá, en el departamento de Olancho, Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, y en el hospital de Ocotepeque. Siomara, si cumple.